¿Qué pasa chavales? Bienvenido a mi canal y un nuevo vídeo Y si chicos, como estáis viendo en el título Vamos a ver quién se queda A quién vendemos y a quién cedemos En el fútbol club Barcelona, después de esta temporada Nefasta, ¿para qué nos vamos a engañar? Es una temporada de puta mierda Tengo un problema y es que el tailing que he encontrado es el que he podido O sea, no sé qué pasa, que es que no incluye En ningún tailing Incluye a los cedidos, es increíble, no lo sé por qué Pero es que no los incluye Así que no me enrollo más y vamos allá No sé por qué tengo puesto los cascos, pero bueno, no pasa nada Vale, como estáis viendo hay cuatro categorías Intocables se queda, significa Pues se queda en la plantilla esta, excepción y venta Sé que aquí hay como jugadores que no son del Barcelona Y son posibles fichajes Si veo que el vídeo se queda corto, pues lo excluyo Vamos a ir tal cual, un titi Por supuesto, venta O sea, no tengo nada que decir Todo el mundo sabe Perfectamente la situación de un titi Que es lamentable, lleva sin jugar tres años Cobrando una millonada, hasta luego Lucas Dez, en mi opinión, se queda Porque el Barcelona debería fichar a un lateral derecho Bueno, ya lo hablo en total Dani Alves, tengo dudas en verdad, tengo dudas Renovarle medio año no me parecería mal Para que esté un año en el Barcelona Me deja dudas, pero yo lo pondría en sequeda Eso sí, fichando a un lateral derecho Eric García se queda Aunque mi opinión debería ser el cuarto central del Barcelona Creo que no ha dado suficiente el nivel Excepto un tramo de toda la temporada Me sigue pareciendo un central muy blandito Que puede sacar muy bien la pelota, lo que tú quieras Pero el Barcelona no puede haber O sea, en un Barcelona normal Eric García no sería titular Y todo lo sabe Valde, este tengo dudas Pero como quiero fichar el lateral izquierdo Lo voy a ceder No me parecería mal que fuera el segundo lateral izquierdo Pero este año no creo yo Que el Barcelona venda a Jordi Alba Y ficha a otro Entonces, como creo que se va a quedar con Jordi Alba Y va a fichar a otro Que se habla mucho de Marco Alonso Que a mí sinceramente no me hace gracia Que venga a Barcelona No es de mi agrado Y no digo que sea malo Pero podemos estar Yo creo que el lateral izquierdo mejor Este es Yuclar Si no me equivoco Que en la foto no se ve muy bien Yo a Yuclar Ya ha comunicado que va a dejar el Barcelona Porque puede sacar algo de millones por él No sé si está hablando de 6 millones o algo así En mi opinión Se tendría que haber quedado O cedido con mucho Me parece bueno Pero claro En un Barcelona normal No sé de titular ni de coña De hecho no tendré ni minutos Bueno, seguimos Opa Gay Que yo creo que ya Hasta luego Se seleccionó durante un año y pico No he vuelto a jugar ni nada Sin que nada No tengo que decir nada Sergio Roberto por supuesto Venta O sea Yo era de los que estaba en el barco De Sergio Roberto Pero hace dos temporadas Pero acaba contrato Hasta luego Tú por tu camino Yo por el mío Hasta luego Que cobras muchísimo Gaby por supuesto Intocable O sea, no tengo ninguna duda Que Gaby Eso sí, es verdad que En un Barça normal Me voy a referir mucho A un Barça normal En el sentido de que No tenga problemas económicos Y tenga jugadores De 8 ¿No? De 8 de 10 No sería de titular De hecho Contaría con pocos minutos Entonces Gaby Intocable Ricky Puch Yo lo cedería No lo vendería Aunque entre comillas Tiene mercado Puede venderse A lo mejor por 10 o 15 millones Yo creo que el Barcelona Podría sacar por él Pero bueno Lo cedemos por si acaso No vaya a hacer que la rompa Y ahora el Barcelona Si pudiera sacar 10 o 15 Puede sacar 30 A las muy buenas Pues que no lo Luego no nos coja el toro Bueno Teresteque En mi opinión Se queda No voy a decir Intocable Pero Estaría ahí La verdad Sé que Es muy criticado Pero tenéis que entender una cosa Si vende a Teresteque Primero ¿Cuánto te va a dar por él? 50 millones de euros ¿A quién pincha por 50 millones de euros? Bueno Sería menos Porque el Barcelona Está con esto De la regla 1-3 O 1-2 O algo así Entonces Sería mucho menos Franky De Jong Yo llevo diciendo Mucho tiempo No le tengo tiria Pero casi Este tío no cuesta 75 millones Se está hablando muchísimo De que se puede ir A la Alp Manchester United No creo yo que De Jong Quiere ser un equipo Que no juega ni Champions De hecho diría Que no juega ni Europa League Pero Si alguna venta gorda Hay que hacer Es Franky De Jong Antes que Teresteque Por ejemplo Franky De Jong Entre comillas Es sustituible Busquets Se queda Tiene que quedar Es así Es como Llevo diciendo De las últimas dos temporadas Que no tiene que jugar Todo y cada uno De los partidos Es que por jugar Jugó hasta No sé si fueron 90 minutos Creo que no Hasta Imagino 70 minutos De un amistoso Contra el All-Star De Australia Es que hasta eso juega Busquets Necesita un suplente Ya Que no No lo encontrarás Nunca en Nuevo Busquets Podemos tener a un tío De pivote Que sea Rollo Casemiro Que rompa Que rompa Rompepierna Que roba balones Y ya está Y punto Que lo que tiene que organizar Es lo que tiene que manejar Un pivote Es lo que tiene que hacer Tío Ya está Se acabó El Nuevo Busquets ¿Verdad? Vamos a probar A Frenkie De Jong ahí Por ejemplo Vamos a probar Con un rollo Doble pivote Imaginaros que viene Que si es Un doble pivote Frenkie Que si es Y un poco más adelantado Pedri Por ejemplo Podemos probar eso Hablando de Pedri Por supuesto Intocable El mejor del Barcelona No tengo ninguna duda Pero ninguna En el momento Que ha estado Él en la temporada Se ha notado Muchísimo Pero Una barbaridad Nico Aquí tengo dudas Pero voy a dejar En sequedas Porque Vale El de antes No era Este no es Yutila O le han puesto Dos fotos Vale Pues como de Yutila Yo he opinado Esta foto La voy a dejar aquí Y voy a poner esta aquí Tengo dudas Porque Claro Si vendemos a Frenkie De Jong Si cedemos a Rikipuch Viene Pablo Torre Que Luego ya Daré mi opinión Que estará por aquí Y no necesitar por aquí En verdad Si está aquí Pero Creo que No va a ser tan bueno Como pensamos Creo Dembélé ¿Qué hacemos con Dembélé? En mi opinión Debería ser intocable Quiero que el Barcelona Haría muy bien En renovarlo Creo que Le puede dar Dos, tres años A Dembélé Si quiere Un contrato corto Este aquí Hasta que se muera Tiene mercado Pues el año que viene Si no le gusta el Barcelona Podemos venderlo perfectamente O al siguiente Si se hace un contrato De tres años O en dos años Irse gratis Y hacer su mega contrato Como se supone Que la gente quiere Porque se cree Que Dembélé Es aquí El nuevo Mbappé Ni de coña Ferran Torres Se queda De momento No me ha opinado de Ferran Torres Confío en él Pero de momento Me ha defraudado De momento Demasiado Memphis Depay En mi opinión Es intocable Creo que El Barcelona Haría una cosa Feísima Si lo vende Esta temporada O sea Si consigue Sacar tajada Sacar profit Por Depay A mi me dolería La verdad Porque vino Perdiendo dinero Entre comillas Y vino gratis Dale la carta de libertad No lo quieres este año En el Barcelona Dale la carta de libertad Ya está No lo tengas Aprovechando que vino gratis Y sacar Aunque sea 20 millones de euros Por él O 10 O que da igual Lo que sea O 15 Au Bameyang Se queda Por supuesto Me gusta Au Bameyang Mucho Confié en él En su momento Dije que Sabía que Vini me va a marcar De 12 goles No sé cuánto Marca al final Pero rollo 15, 17 Mi opinión Muy buen fichaje Se está hablando Como que ahora Va a cobrar un montón Tal Yo creo que son mentiras Pero bueno Ahí está Luke de Jong Aquí Nos ha callado la boca Es una pena Pero Si el Barcelona Tuviera la oportunidad De quedarse un año más A Luke de Jong Para un cierto tipo De partidos Puede venir bien Pero Hay que ponerlo en venta Teniendo su contrato Y tal A Sufati Por supuesto Intocable Sé que va a hacer Un muy buen jugador El Barcelona Quiero verlo Una temporada completa Por fin O sea Tengo unas ganas Locas de ver Una temporada completa Neto Por supuesto Ventaza Es que yo En su momento No entendí Lo del cambio De Jasper Si dicen Por neto Porque para tener Suplente Que viene a cobrar más Te queda así De sentido Adama Traoré Que si se queda Dembele No tendría En venta ¿En venta qué se va? Me refiero Ya sabéis, ¿no? En un Barcelona normal Adama Traoré No sería Jugador del Barcelona Y es lo que intento hacer ¿Vale? Es una mezcla Intentar Qué haría el Barcelona En una situación normal Y qué haría el Barcelona En este momento Yo lo voy a poner en venta Aunque si Dembele Se fuera Adama Traoré Sería un buen suplente Un buen suplente Eso sí 30 millones de euros Ni de coña Que le queda un año de contacto O sea Más de 10 no pagaba Y con el sueldo Normalito Pero igual Por supuesto Ventaza ya Ha dado unas declaraciones De que se quiere quedar Aquí Es que se creen Los del Barcelona Los jugadores del Barcelona Rollo Brakeweb Rollo Pjanic Rollo No sé ahora mismo Pero hay otro Que también Está a la parte Que no se quiere ir Un Titi Leglet Toda esa gente Tío ¿Qué se cree que es algo? ¿Un ONG? ¿Se cree que es un ONG O qué mierda pasa? Brakeweb Adiós Claro Claro Que mi opinión Como ya he puesto Te he tocado Vale Pablo Torres Obviamente lo voy a dejar No sé si va a tener Ficha en el primer equipo Por tema del salario Y tal Como ya sabéis Si se lo puede ahorrar Por si se lo ahorra Pero creo que va a hacer Un buen jugador Creo que va a tener Más minutos que Ricky Puch Esta temporada Caudinho Lo vamos a ver en venta Porque ya se ha vendido Iñaki Peña Va a ser mi portero suplente Creo que puede ser Un buen portero suplente Para jugar 10 partidos Que más Al Nautenas Creo que lo cedería A un equipo De segunda edición Creo que en una segunda edición Puede jugar perfectamente Al Nautenas Jordi Alba Se queda Como ya he dicho Es mejor tener A Jordi Alba Y el lateral izquierdo Que venderá A Jordi Alba Que no te va a dar Absolutamente nada por él Y tener que fichar Dos lateral izquierdo Y luego queda Araujo Que por supuesto Es intocable O sea para mí El mejor central del Barcelona Junto a Piqué Que lo voy a poner ya Pero lo voy a poner en Se queda Creo que este año El Barcelona haría bien En tener 5 centrales Y que Eric García Es el quinto central Eric García El quinto central Lo tengo tomada con él Un poquito ¿Lo parece? Sí Mingueza Lo voy a ceder Lo vendería Yo creo que el Barcelona Podría sacar 10 millones Por Mingueza Creo que algún equipo De la Premier Podría pagar Incluso 15 10-15 millones de euros Pero yo lo cedería Y luego el Eglet Por supuesto que venta O sea teníamos 6 centrales esta temporada 6 centrales para dos puestos Que al final eran Piqué Araujo Y Eric García Y nada Griezmann Venta ya Todos sabéis que Lo bancaba muchísimo A Griezmann Pero entre sacar dinero Por Griezmann O quedártelo Hasta luego Griezmann Pjanic Por supuesto venta Trincao Pero sabéis que no puedo Con Trincao Es que no puedo No me da la vida Con Trincao Lo vendería O como mínimo Lo cedería Cedería Pero rollo Que haya una acción De compra Que si Imaginad si se va A Portugal O si Va a la Champions League Que pague 15 millones de euros Collado Que ya ha dicho Xavi Que se va a quedar En el primer equipo Así que lo voy a poner Y se queda Yo no lo he visto jugar Así que no voy a opinar Nada de Collado La verdad Luego todo esto Serían como Posibles fichajes Del Barcelona Que como ya he dicho No lo voy a hacer Bueno chicos Que os parece Mi planificación Entre comillas Con la plantilla No he puesto nada De fichaje Como he dicho Porque como no sé Exactamente La situación económica Que va a tener Barcelona En los próximos dos meses Ni en junio Ni en julio Porque en mitad de agosto Ya empieza la temporada No quiero hacer nada Intentaría hacer Lo típico De Contrafermal y tal Pero es que va a hacer Para nada Porque es que ¿Con cuánto parte? Con menos 100 millones de euros Que tendrías que vender A mi prima Ponerme en comentarios Si estáis de acuerdo O no conmigo Y a quién pondríais En venta Que yo no haya puesto Por ejemplo Imaginaos que Hay mucha gente Que no quiere Atener Barcelona Pues ponerme en comentarios Así que yo me despido Ya Espero que os haya gustado Dejad otro like Suscribiros Y activar la campanita ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!